¿Qué pasa con la policía nacional? Perdón, de las 8 de la mañana, la policía nacional ha desplegado un equipo de rescate que vino desde la ciudad de Quito, aún no se tienen resultados en cuanto a poder encontrar a esta persona que está lamentablemente desaparecida desde el día de ayer. Ratificar que mientras la temporada invernal continúe hay que actuar con muchísima precaución y sobre todo prevención para evitar cualquier incidente. Tan pronto tengamos resultados ya sobre el hallazgo de esta persona, estaremos informando. Al parecer él estuvo en una quebrada donde tiene su sitio de residencia, aparentemente igual acarreando algunos animales. Y por efectos de la lluvia se produjo un aluvión en la quebrada. Se presume que el aluvión pudo haberlo también sometido bajo su fuerza y el impacto de la naturaleza. Hay algunas afectaciones todavía de deslizamientos en la vía. Estuve el día domingo en Sicchos también participando del Festival del Zapallo, para que sepan que el gobierno está muy comprometido con el tema de reactivación, sobre todo productiva y de apoyo al agro. Pero en la vía se ven severas afectaciones. También hay algunos sitios donde la mesa está en peligro. De tal forma que en la mañana he hablado con el señor alcalde del Cantón, también por otro tema. Y ratificar ese compromiso que tenemos desde el gobierno de la disposición de poder trabajar en conjunto para a futuro, sobre todo, mejorar la vialidad. Y que sea una vía mucho más segura y mucho más estable. Hay que hacer un gran trabajo en lo que respecta a estabilización de taludes, sobre todo. Como efectos invernales, tenemos alrededor de 102 viviendas que han tenido realmente prácticamente destrucción. A través del Midubi se está interviniendo, ya se tiene todo el levantamiento de la información. Estamos esperando los sitios de reubicación, que en el caso de Siete Ríos está prácticamente decidido. Algo similar, hemos hecho un estudio hoy en la parte de Angamar, que el día jueves anterior estuve también visitando esos predios. Hay que esperar los informes técnicos y algo parecido también en la zona de Pucayacú. En la zona del Palmar tiene una particularidad, porque la ciudadanía no quiere ser reubicada. Hay un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que de acuerdo a la zonificación, es una zona de riesgo. Y ese informe fue pasado al GAD Cantonal de Pujilí, para que ellos, de acuerdo a su competencia de ordenamiento territorial, puedan decidir qué es lo que corresponde en ese tema. Mientras este paso no esté subsanado, nosotros como gobierno y ninguna institución pública puede hacer inversiones en lo que significa zonas de riesgo. La total disposición de poder seguirles ayudando, pero bajo el cumplimiento de los preceptos legales. Hay una cantidad presupuestaria en el Midubi que está asignada para la reconstrucción, que es alrededor de un millón y medio de dólares, de tal forma que en ese sentido tan pronto se cumpla con los requisitos legales y también en los otros casos de reubicaciones se tengan ya las escrituras de los predios, inmediatamente vamos a actuar con la construcción de estas viviendas. Gracias. Gracias.